vamos con mi rutina diaria millonaria de gta 5 online de esta semana comenzamos primero contrarreloj de bicicleta ya sabéis que es una de las cosas que tenéis que hacer sí o sí yo lo hago todos los días cada vez que entro a gta online lo primero que hago es la contrarreloj de bicicleta voy a la ubicación donde está el icono de la bicicleta y hago la contrarreloj superó el tiempo medio con los ojos cerrados y con el mando roto así que yo que soy un manco tú que eres un pro esto lo superas con los ojos cerrados y más y más con una mano lo puedes superar no necesitas ningún requisito de nivel no necesitas tener absolutamente nada ni invertir nada simplemente ir al lugar y hacer la contrarreloj 50 mil dólares todos los días de la vida real para todas las plataformas muy fácil muy sencillo y al grano siguiente método el alijo de geral es la cajita esta que aparece todos los días de la vida real en el mapa es una cajita azul no es azul es morada tú tienes que ir allí te saldrá una zona en gris y tendrás que buscar una caja de guías por la vibración del mando una vez que la encuentres te da la munición aperitivos y dinero unos 20k aproximadamente te puede dar 18 19 pero bueno hay veces que está 20k y está bastante bien así que ahí está los alijos de geral siguiente método el siguiente método está claro los narcopisos vale ya sabéis que todos los días de la vida real aparece una ubicación con una casita no hay requisitos de nivel absoluto ni nada por el estilo simplemente pues si tienes algún negocio esto te va a ayudar a tener suministros de forma gratuita tienes que ir a la ubicación entras en el narcopiso matas a los enemigos de la manera que más fácil sea para ti abres la caja fuerte robas lo que hay y huyes si tienes negocios uno de ellos de forma aleatoria la barra de suministros se te va a llenar completamente si sólo tienes un negocio pues la barra de suministros irá a ese negocio y si no tienes ningún negocio pues creo que te va a dar a cerca de 30k aproximadamente y un poco de rp suficiente para empezar el día bueno pues ya con uno de los negocios con la barra de suministros llena ya puede empezar a producir mientras tanto tú lo que debes hacer o bueno lo que yo hago vamos a decirlo así es hacer un vincen si un golpe a vincen ya que es un golpe que es accesible para todo el mundo no tienes que pagar ninguna preparatoria ni gastarte 100k para para hacer el golpe en lo puedes hacer tú solo sin ayuda de nadie es un golpe bastante sencillo en 40 minutos lo tienes hecho y encima el tiempo de espera es de una hora de la vida real por lo tanto es uno de los métodos que yo utilizo hago un vincen mientras voy preparando esas misiones preparatorias alguna misión preparatoria pues me voy al club nocturno y recojo la caja fuerte en caso de que tenga dinero porque bueno porque esta semana hasta el 1 de mayo 2024 inclusive está pagando el doble de dinero los ingresos del club nocturno por lo tanto son 100k cada 48 minutos hay que ir a revisarlo hay que ir a tirar el borracho tal ya sabéis entrar en modo pasivo para que así os salga siempre sí o sí el borracho y ya está y podéis subir la fama eso lo voy combinando con hacer las misiones preparatorias también voy mirando como tengo en la producción de mi club nocturno si tengo todos los técnicos asignados si puedo hacer alguna misión de joan por ejemplo puedo hacer una misión de joan como tiene un tiempo de espera de 20 minutos alguna misión de joan y luego me voy a hacer una misión preparatoria de vincent para que así pues esté haciendo cosas cada dos por tres eso es lo que yo haría esta semana porque no puedo hacerlo porque no tengo internet el caso es que vas combinando esas dos cosas perfecto cuando ya tengas el golpe de vincent pues lo haces 500k que te llevas así tú solo y sin ayuda de absolutamente nadie y luego pues vas viendo cuánto te tienes del grado turno porque está el doble dinero de rp y te puede te puede beneficiar si tienes un millón ya generado en una hora más o menos una hora y media dos horas si tienes un millón ahí pues oye puedes venderlo perfectamente una sesión privada y ya está y generas dinero ya sé que el máximo son tres millones porque está el doble obviamente y en una sesión pública puedes generar cinco millones como podéis ver aquí varios de mis suscriptores pedro arroyo han hecho la venta de su club nocturno para bueno pues tengáis aquí un clip donde demuestro claramente que da cinco millones y cientos mil más o menos en una sesión pública completamente llena y que lo puedes vender tú solo sin ayuda de nadie lo que pasa que ellos pues lo han hecho entre ellos en una sesión pública completamente llena con un solo vehículo ahí tienes cinco millones luego tienes los 500k de del de vincent y bueno pues así todo el rato no puedes ir mirando la caja fuerte y ya por último por último yo lo que haría y esto lo haría todas las semanas es robar los tres vehículos del desguace si tú ya tienes el desguace roba los tres vehículos y luego ya decides si los quieres vender o no aprovecha que hasta el 1 de mayo 2024 inclusive tienes el penumbra ff por 10k te lo puedes quedar una vez que lo robes te lo puedes quedar por 10k si tienes el negocio de falsificación de documentos o puedes comprarlo por 20k aún así es muy barato y aunque digan que el coche no vale la pena lo que no vale la pena es comprar un coche de policía que no sirve para nada de 5 millones eso sí que no vale la pena pero esto que vale 20k o 10k o incluso gratis porque básicamente con hacer el golpe completar los desafíos te dan 50k por lo tanto ya me dirás tú el dinero que has invertido de esos 50 cartas has invertido 10k o 20k te sobran 30 pero bueno ya cada uno esto yo lo haría todas las semanas lo del desguace porque es dinero que estás perdiendo si no vendes esos coches es dinero que pierdes todas las semanas por tanto si tienes el desguace hazlo todas las semanas y también lo de la grúa la caja fuerte que da mucha pasta también etcétera y ya para los que no quieran estar haciendo el club nocturno y tal por lo que te recomiendo es que hagas las actividades de la comunidad menú de pausa online actividades jugar actividad actividades de la comunidad y ahí busca las que están al triple dinero y triple d rp hasta el 1 de mayo 2024 inclusive te recomiendo la de las bicicletas la de que son creo que es así un pvp pero que uno son bicicletas y el otro son otros coches y tienen que tirarlos algo así está muy divertida y paga bastante bien yo la recomiendo ya sabéis que tenéis hasta el 1 de mayo 2024 inclusive cuando pase ese día estas bonificaciones ya no estarán y el coche no podrás quedarte si no lo robas o si no inicias el golpe por cierto te recomiendo que hagas el desafío semanal de esta semana que consiste en realizar cinco misiones de gestión del club nocturno estas son las misiones de la fama no confundir con las mini misiones que es la de echar al borracho y la de llevar al borracho a su casa con él con la limusina sino que son las misiones de promocionar el club puedes acceder a ellas desde el ordenador del club nocturno te sale la opción de promocionar y ahí lanzarás la misión o también puedes llamar a tony desde fuera del club nocturno y lanzar la misión desde cualquier parte del mapa realiza 5 y 100k serán tuyos por el desafío semanal recuerda hasta el 1 de mayo de 2024 inclusive ponada esta es mi rutina de esta semana si quieres más rutinas de estas las próximas semanas dejadme en los comentarios yo me despido para los otros jugadores adiós